Griselda Me gusta acariciar sus grandes curvas, soplarle su flequillo a Odelstow, correrle en bolas por la casa, firmar la paz en el comedor, oh, en el comedor. ¡Ay, Griselda, que haría la vida sin vos! ¡Ay, Griselda, sos mi invicio y mi perdición! Cuando vienen mis amigos a cazar, los atiende con bendicación, la picama y la cerveza no faltan, suena el alusión. Al rock and roll, y al rock and roll Cuando sus chuchis zigzaguean, cuando baila sobre el tablón Y su culo la acompaña cuando le da por el corredor Hey Griselda, que orilla es la vida sin vos Hey Griselda, que pondría el atapán de Playboy 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 El atapá de Playboy El atapá de Playboy El atapá de Playboy El atapá de Playboy Que parezca un accidente